Hola a todos, hoy os traigo algo un poco diferente y es que hoy me gustaría comentar un videoclip Sí, ya sé que yo no suelo comentar videoclips, que eso es terreno de Auronplay Pero bueno, hoy me apetece, me apetece porque es una ocasión especial Y porque muchos me lo habéis pedido tras ver mis historias de Instagram Para ser exactos, estas historias A ver, me está yendo mal porque Diño, el mítico Diño, el que sale en silencio 3, el de la noche me confunde Ha vuelto a hacer una canción Estoy viendo el videoclip, tío, y es como... Está llenísimo de clichés, pero aún encima parece que están parodiados Y no, no es que estén parodiados, es que los utilizan de verdad El videoclip empieza, ¿vale? Con ellos dos en un descapotable, yéndose a un club, a un club de strippers, tío Ojo a la rima que dice aquí ¿Qué mierda de rima es esa, tío? ¿Y qué le pasa en las caras de pavo? Mirad su puta cara, tío, que parece un reptiliano Es el puto reptiliano Ay, es increíble, tío Es increíble Es el puto cabezón de ArtaTal Tras esas historias que acabáis de ver Un montón de gente me pidió que comentase el video completo aquí En mi canal Y aquí estoy Aquí estoy para analizar esta gran obra del audiovisual Pero antes me gustaría profundizar un poco en sus protagonistas En Marco Banderas y Diño Empecemos por Diño A Diño muchos lo conoceréis ya por el video de Silencio 3 O por el video que ha hecho con Jordi Wilde hace muy poco O por lo que realmente se hizo famoso Pero también hay mucha gente que no tiene ni puta idea de quién es Y si sois de estos últimos que no tenéis ni puta idea, tranquilos Porque precisamente para vosotros estoy yo aquí haciendo esta introducción Diño es un tío que en la década del 2000 se hizo muy famoso aquí en España Y se hizo famoso por... Es que es duro de digerir, ¿vale? Se hizo famoso por tener sexo con una señora muy mayor Se hizo famoso por hacer el amor con una ancianita Se hizo famoso por follarse una vieja, ¿vale? Las cosas por su nombre Ya sé que últimamente estoy intentando ser más políticamente correcto Más family friendly Pero es que coño no puedo, no puedo Hay cosas con las que no puedo El tío se folló una vieja y se hizo famoso Ya está Las cosas por su nombre Es que no suena igual O sea, no suena igual Yo lo siento mucho No suena igual Hacerle el amor a una ancianita que follarse una vieja Follarse una vieja tiene cuerpo, tiene consistencia Hostia Te queda aquí en la cabeza Te queda clavao a fuego Y a mí me quedó clavao a fuego Demasiado Y me quedó clavao a fuego por lo siguiente Y es que claro Diño al follarse una vieja Empezó a salir en todas las televisiones del país Y eso lo convirtió en una puta leyenda Lo convirtió en una leyenda para las ancianitas Se convirtió en un puto sex symbol De la tercera edad O sea, mi abuela Mi abuela perdía las bragas por él Mi abuela chorreba A mi abuela la ponía cerdísima el hijo de puta Espero que esto no lo oiga mi abuela No, porque si no vaya bronca Ya me cae una bronca que te cagas hace un par de años Por el vídeo del consolador Se contaba alguna vez que mi abuela tenía un vibrador Tenía un vibrador Y no lo usaba para chuscárselo, no, no, no Se lo ponía en el cuello para darse masajes, tío Yo llegaba a casa desde clase Y me encontraba ahí a mi abuela En su silla de siempre Con el vibrador metido hasta el fondo Del cuello, claro Bueno, pues Dinio es un tío que se hizo famoso por eso Vale, luego hizo más cosas Luego hizo... Música Por la mañana haciendo el amor Y por la tarde haciendo el amor Y hizo porno también Y... Y ya Y ya, realmente Bueno, pues ahora ha hecho una nueva canción Con Marco Banderas Marco Banderas que yo sabía quién era Pero a la vez no Vale, me ha pasado algo muy extraño Y espero que no me vuelva a pasar más Y es que... Y es que conocía a su polla Pero no conocía a su cara El tío, el tío es actor porno, ¿vale? El tío es actor porno Y bueno, yo publiqué la movida esta en Instagram Y mucha gente me dijo ¡Eh! ¡Ese es Marco Banderas! ¡Es actor porno! Y claro, yo busqué Marco Banderas En Google y dije ¡Ah! ¡Que esa polla tiene esa cara! ¡Ahora! Y ahora que ya conocéis a nuestros dos protagonistas de hoy Vamos a analizar esta pedazo de obra de arte Porque eso es lo que es Una obra de arte de la vergüenza ajena Una oda a los clichés de los videoclips actuales Vamos a ello A serio, ya estamos llegando al local de moda de Barcelona ¿Este es el local de moda de Barcelona? Sí, sí, vamos para allá a serio Vamos para allá para pasarlo bien con la jevita Vamos ¿Tiene dinero ahí? ¿Tú crees que es suficiente con esto? Buah, con eso nos sobra, vámonos Sí El videoclip empieza con Dinio y el cabezón de Art Attack En un descapotable A punto de irse de fiesta A lo que viene siendo un puti... Un... Un club, un club de variedades Dejémoslo, dejémoslo en eso Un club de variedades Al cual Dinio se refiere Como el local de moda de Barcelona Ese local es la Sala Bagdad Y he buscado un poco Y lleva cincuenta... Casi cincuenta años abierto Dinio, ¿cómo puede ser el local de moda Un local que lleva cincuenta años abierto? Ya sé que te gustan las cosas viejas ¿Vale? Pero... Pero por favor No exageremos tampoco Por cierto, no quitéis ojo A lo largo de todo el videoclip Del fajo de billete de 500 ¿Ok? No quitéis ojo Porque luego lo analizaremos Con detenimiento ¡Ja, ja, Sere! Yo soy Dinio y chico cubano Te presento a Marco Bandera Que es mi hermano La primera rima La primera estrofa Es simplemente maravillosa Porque ya te presenta Como va a ser el resto de la canción Una puta mierda Es en plan Oye, Dinio Que no nos llegaba el presupuesto Para escribir una introducción Y tienes que improvisártela, ¿vale? Ya luego nosotros tiramos con el resto Y dice Ah, vale, pues Yo soy Dinio y soy cubano Y este es Marco Bandera Que es mi hermano Estoy aquí improvisando Porque... Porque agoto Y me estoy asando ¡Uh! Eso me lo acabo de inventar yo Eso no lo dijo él Pero bueno Que ha estado al mismo nivel De puta pena Dale Marco Dale suavecito Voy por la vida Intentando encontrar Tengo un problema Bueno, tengo dos problemas ¿Vale? Bueno, tengo muchos problemas Pero tengo dos problemas Con esta canción ¿Vale? Concretamente con este hombre Con Marco Banderas Y es que dependiendo De cómo lo mires O es viejo O es joven Es lo que viene siendo Un viejo Por ejemplo Tú lo miras de lejos Y te aparenta 28 o 30 años Tú lo miras de cerca Y ese hombre está a punto de morirse Y el segundo problema No hay correlación No hay correlación Entre el videoclip y la canción No, 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 no No encajan No, lo siento Pero no Con optimismo Lo voy a lograr Para mostrar mi verdad Mi vida fue locura Perdiendo la cordura Me he dejado arrastrar Mucho ojo a la letra ¿Vale? Voy por la vida Intentando encontrar Un nuevo rumbo a tomar Con optimismo Lo voy a lograr Para mostrar mi verdad Mi vida fue locura Perdiendo la cordura Me he dejado arrastrar Ahora es el momento De demostrar mi realidad Es una letra super positiva Una letra de Hostia puta Voy a coger Mi vida por los huevos Y la voy a encaminar De una vez por todas Voy a cumplir Mis sueños Y te vas a un puticlub No pega Lo siento Es como si a un videoclip infantil Le pones death metal No, no pega Nosotros vamos a hablar de música Desde luego La que más me mola Es el blues Pues a mí La que más me gusta Es el blast Pues para mí Lo mejor es el bliss Pero la que no nos gusta nada Es la música infantil Para nada Para nada A ver Decidnos que música Os va a vosotros A mí me gusta esta Es de mayores Os la voy a poner Y tras esta letra Con este mensaje Tan positivo Que bien podría ser Un video de Luzu Vlogs En blanco y negro Llega El estribillo 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 que por cierto Dura más que la letra en sí Si la canción dura 5 minutos El estribillo dura 2 y medio Tu cuerpo Báilame Mi sueño ¿Alguien me puede explicar El por qué De esa postura? O sea Tan gratuitamente Tan pornográfica Que creo que me van a poner Hasta un más 18 en el video O sea ¿Cómo lo hace? Se nota que es toda una profesión O sea Yo no puedo ¿Eh? O sea ¿Cómo? ¿Qué hace un ángulo recto? Fíjate bien ¿Qué hace un puto ángulo recto? 90 grados Báilame Tu boca Báilame Mi vida Báilame Basta, ¿vale? Basta Suficiente Se tira media canción Repitiendo lo mismo Y claro Ahora es cuando entiendo Por qué han grabado el videoclip En un club de striptease Buen trabajo, chicos Venga, nos vemos ¿Sí? Sí, mira Jefe Que acabo de terminar De grabar aquí la canción Con Dino y con Marco Y no hay por dónde salvarla O sea Una pedazo de mierda Bueno, no te preocupes Luego en el videoclip Metemos un par de chicas Meneando el culo Y ya está Esto funciona siempre Sea lo que sea Ahora dejemos por un momento La canción a un lado Y vamos a fijarnos En los billetes Esos billetes de 500 euros Que llevan apareciendo Durante todo el videoclip Son más falsos Que las bromas Que le hace Patty Dragona Maki Man y viceversa Y ya es decir, eh Ya es decir Los billetes de euro Tienen dos caras Una cara donde sale Un monumento Y otra cara donde sale Europa Pues bien Si os fijáis en los billetes Que salen en el videoclip Solo tienen una cara Son tan cutres Que han impreso La misma cara por los dos lados O sea Parece una parodia, tío Parece una puta parodia Y no lo es Esta escena, por ejemplo Me la imagino cuando la estaban grabando Sin música de fondo Y es que sobrepasa lo ridículo Lanzando billetes falsos Toma uno Acción Vale, muy bien Ahora pon cara de que te estén comiendo el coño Ahora imagínate que los billetes son de verdad ¿Vale? Así que sé muy feliz Sé muy feliz Analicemos ahora la parte de Dinio ¿Vale? Que rimas Que flow Que arte Por Dios Con este movimiento Todo el rato Que yo lo hago cuatro veces Y ya se me cansan los brazos Yo lo siento ¿Vale? Pero a mí me viene Dinio Por un pasillo rojo Y estrecho Haciendo así Y no me queda España Pa' correr No me queda España Pa' correr Si te seduce Dime a cuánto tocamos Si te seduce Dime a cuánto tocamos ¿Veis? Esta parte sí que me cuadra Con el videoclip Porque ya estáis dando por hecho Que os van a cobrar No sé Dinio A lo largo de todo el videoclip Te he notado un poco desganado Desanimado Y yo creo que sé por qué es Yo creo que es porque No te han puesto a ninguna señora mayor En el videoclip En tu primer tema En el de Haciendo el Amor Que narraba a la perfección Tu vida en aquellos momentos Te pusieron hasta una señora mayor Corriendo por ahí Y claro Tú ahí estabas En tu salsa Haciendo el Amor Yo conocí a Dinio hace dos años Porque era mi vecino Cuando vivía en Madrid Y claro En aquel entonces Yo me metía un montón con él Por Twitter El tema es que un día me reconoció Me reconoció y me dijo Oye tú, tú, tú Y yo pese a que estaba cagado Y yo estaba pensando Madre mía Este pavo me va a reventar la cabeza Y le dije Pues mira, sí Te voy a ser sincero Sí, soy yo Me dijo Pues que sepa que me hace mazo de glacia Y yo dijo Madre mía Me he salvado de esta Pero de otra ya no, eh El tema es que eso no quita Que de vez en cuando Lo siga vacilando Así que voy a llamarlo Y le voy a preguntar Que por qué estaba tan triste En el video ¿Sí? Dinio Sí, hola ¿Quién es? Escucha, soy Isma Wismichu ¿Te acuerdas de mí? Ah, ¿qué pasa tío? ¿Cómo estás? Bien, bien Mira, estaba aquí Estaba analizando el videoclip Que has hecho Este, el de Báilame Ah, vale Sí, sí ¿Qué te parece? Una puta mierda No, pero espera No, no Escucha Escucha Te llamo para preguntarte otra cosa Eh, te veo como de bajón En el video, tío Te veo como en plan Que lo estás haciendo Como un poco a desgana No, yo estoy bien en el video No Estoy bien ahí Lo mueves bien Te estás la mar de bien Yo creo que te falta algo, tío Yo creo que son Son muy jóvenes para ti Las que salen en el video Necesitabas alguna ancianita Por ahí, ¿verdad? ¿Tú me estás vacilando a mí? ¿Qué coño te pasa, tío? ¿Eh? Pues claro ¿Por qué te voy a llamar si no? ¡Pedazo desgraciado! Bueno, que te des por culo, tío ¡Hala, hala, tío! Me ha colgado No, escucha una cosa, escucha una cosa Que no te piques, ¿vale? No, pero que está de broma, tío Yo aquí te he respetado toda la vida ¿Cómo tú me vas a respetar a mí? Vale, vale Que no te piques, ¿vale? Que no quiero problemas contigo Vale, pobre eso, dueño Es que digo, joder Estará de broma Estará de broma Como siempre está con las bromas Tú con los monstruos Estará Que no sé Me parece una Que ni podía que me diga Eso de las señoras mayores Bueno, que Dinio, Dinio Que tampoco me cuentes tu vida, tío Vale, vale Pero es que no sé Yo que estoy aquí alucinando Ni a un tía, no puedo estar Por el culo, tío Se enrolla más que una persiana No, a ver No quiero problemas, loco O sea, ¿has visto el bíceps de ese hombre? No, no, no Y hasta aquí el vídeo de hoy Moraleja Fóllate a quien quieras Sea una vieja o sea un No, no os lo toméis literal Porque luego acabáis en la cárcel como torbe Y no, no mola Fóllate a quien quieras Siempre y cuando la otra persona quiera Y sea mayor de edad Pero por favor Si vas a hacer un videoclip Que al menos tenga coherencia Nos vemos Por cierto, por cierto Dale a like Que parece que si no se os pide No le dais Y suscríbete, ¿vale? Suscríbete también Que no te cuesta nada, joder Y bebe dos litros de agua Como mínimo al día Que es muy sano Tu cuerpo báilame Mi sueño báilame Tu boca báilame